No. Los niños quieren ir al cerro de acá, nada. En una hora los quiero de regreso aquí. ¡Adolfo! ¡Claro! Quiero que les haya pasado algo malo. ¿Qué pasó la otra noche? ¿Había alguien en el cerro? ¿Qué es? Hay algo malo que está pasando con ellos. Sara. 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 ¡Para del pie! Era el diablo. El diablo se posó en mi pecho. No. 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 No no. No. No.